El plan Escuela Segura busca potenciar y fortalecer un ambiente seguro y protector en todos los establecimientos educacionales. Además promueve valores institucionales como el respeto, responsabilidad, solidaridad, tolerancia e inclusión. Este plan, instaurado por el Ministerio de Educación, se viene realizando hace dos años en todo el país y este año se le agrega el término Escuela Protectora, ya que la idea es que se conforme un espacio educativo seguro y protector afianzando a su vez el vínculo casa-escuela. Sobre los peligros que pueden sobrevenir en algunos establecimientos, la directora de la Escuela Básica Arturo Echazarreta Larraín, Beatriz Vargas Montenegro, nos señala que tanto carabineros, a través del sargento David Meneses de la Quinta Comisaría, como Senda previene por medio del director comunal, Pablo Valdés, se han encargado de fortalecer el sistema de autocuidado y de seguridad tanto en los establecimientos como en el hogar. Miren, desde el año 2012, el Ministerio de Educación instauró el Día de la Escuela Segura. El tema de este año es Escuela Segura y Protectora. Entonces nosotros, como establecimiento educacional, y pensando en la formación integral de nuestros niños y niñas, hemos organizado una jornada con padres y apoderados, docentes, asistentes de la educación y, por supuesto, con nuestros niños. Hemos, además, invitado al sargento David Meneses, encargado de las patrullas escolares, a nivel comunal, y, además, hemos invitado al señor Pablo Valdés, encargado de Senda previene, programa Actitud, quienes nos han hecho una ponencia, cada uno de ellos, y, en conjunto, con nuestro aporte, ¿cierto?, como educadores, hemos hecho formación, hemos organizado una actividad educativa para los niños, y luego les hemos entregado a cada profesor jefe una carpeta de trabajo con preguntas por nivel, ¿cierto?, desde los más pequeñitos de pre-kínder hasta octavo para que ellos socialicen, reflexionen en torno a este tema que es tan importante que es la prevención, ¿cierto?, y el autocuidado en la escuela. ¿Cuál es la importancia de desarrollar este tipo de instancias en los establecimientos, ¿cierto? Fundamental, fundamental. La sociedad conflictuada en la que estamos viviendo, que para nosotros los adultos es fácil, digamos, que nos movamos, manejarnos en la sociedad, para ellos es muy difícil. La escuela debe ser siempre un lugar donde ellos se encuentren en seguridad y protección. Por lo tanto, nosotros, los educadores, padres y apoderados, tienen un rol fundamental las familias, somos los responsables que los niños dentro de la escuela y también fuera, ¿por qué no decirlo?, se sientan seguros y protegidos, por lo tanto, tiene una importancia fundamental. Es de esperar que estas jornadas de reflexión, en las cuales tanto los apoderados como los alumnos participan, sean beneficiosas, ya que de esta manera el ambiente escolar se vuelve mucho más armónico y agradable, así como también el ambiente familiar.